¿Cuál es el tercer día en el día? Si yo me gustaría seguir muy bien en primera división, que la gente siga apoyando a lo que hemos decidido hasta ahora, yo creo que el camino es que tenemos que seguir, vamos a salir de ahí abajo. Yo creo que lo más importante para la entidad, porque desde todo lo que ha pasado, y con los problemas que ha tenido, es que sigamos en primera división. Y luego si sigamos, conseguimos pasar el territorio, pues con mucho mejor honor, con la territorio. Este es bien importante, y es que no es competición europea, pues algo histórico, algo que nos ocurre todos los días, sabemos que está ahí, y todo el mundo quiere hacer un buen partido, pues para que quede ahí en la historia, y sobre todo, pues pasar del territorio y seguir con la ilusión, para que haya una alegría, que se lo merece, y aparte, porque se había dicho antes, con la ilusión de salir de abajo, y mantener otro año en primera división.